Vanessa, ¿cómo estás? No sé si exultante, eufórica, ¿cómo estás? A ver, estoy contentísima, por supuesto. Sí que es una sensación un poquito extraña porque, bueno, el juego creo que no ha sido muy bueno. Intermitente, quizá, pero a veces muy bueno también. Sí, sí, no, a ver, no me puedo quejar de la entrega que ha hecho el equipo. Sí que es verdad que no lo he visto muy fluido y lo que dices, hemos tenido unos intervalos de que nos vamos de tren, nos remontan. Entonces, hoy lo hemos salvado, hemos conseguido dos puntos vitales y está muy bien, pero creo que el juego no ha sido el mejor. Tenemos que controlar esos intermitentes, que no se nos vaya tanto, podemos perder algún balón o algún fallo, pero que no sea tanta diferencia porque hoy ha ido de nuestra cara, pero puede ser que no sea para nosotros. Entonces, tenemos que controlar esas cositas. Bea, teníamos, a ver, ¿qué versión íbamos a ver hoy de Bea Escribano? Yo creo que ha sido una versión francamente buena, al margen de algún error puntual, evidentemente, pero es que ha estado impresionante, el ataque. Sí, bueno, Bea la verdad es que lleva mucho tiempo sin jugar, sin tener minutos, y sabíamos que el partido iba a exigir una responsabilidad y Bea estaba al alcance de lo que se le pedía y la verdad es que súper contenta con su trabajo y el resto de las compañeras, que creo que defensivamente hemos estado muy bien, hemos estado muy compactas, muchas ayudas, hemos leído bien sus ataques y eso nos ha permitido estar un poquito más fresca para la hora de atacar. Bueno, defensivamente, por supuesto, el triunfo de todo el colectivo, las paradas de Lucía Prades al final determinantes, y aparte de Duque me ha gustado mucho, gracias a muchos momentos del partido, pero hay una jugadora que se ve que le va, se le da muy bien también este equipo, porque para mí la Copa estuvo sensacional y hoy también ha vuelto a estar muy bien, y esta chica es Claudia, por supuesto. Sí, bueno, Claudia la conozco desde muy pequeñita, he tenido la suerte de estar con ella cuando era más pequeña en la base y yo siempre le he visto muchas cosas que tenía mucho potencial, no es una jugadora que diga, oh, Claudia, ¿quién es de nombre? pero es muy trabajadora, con mucha actitud y las cosas que hace bien las hace muy bien, y la verdad es que hoy ha estado también a un nivel muy alto. ¿El arbitraje? Vale, en la primera parte había un desencanto con el arbitraje enorme. Sí, bueno, a ver, son cosas que tenemos que saber gestionar y jugar, que también para eso están ahí, para ayudarnos, y bueno, desde el banquillo se ve de otra forma, ellos consideran eso, y tenemos que también admitir que, bueno, yo creo que ha habido cosas dudosas en mi criterio, pero son ellos los que pitan y ya está, y hay que aceptarlo. Las dos últimas cosas rápidas, el ambiente del Florentino que ha vuelto a ser el de las grandes citas, qué importante es esto también para el equipo, ¿no? Sí, es increíble, siempre que jugamos en casa, la afición nos da un impulso increíble, y sabíamos que hoy no iban a fallar, y estamos súper contentos de que el pabellón se llene y que siempre estén así, animándonos. Ocho puntos. Si Oviedo no gana en Fijón, serían seis puntos antes de arrancar los cinco partidos que quedan, lo cual quizás posibilitaría que el duelo de la semana que viene en Oviedo, bueno, no sea tan importante de ser a vida o muerte, pero que en el caso de Victoria podría ser definitivo. Bueno, a ver, nosotros tenemos, ahora mismo contamos con seis finales, acabamos de hacer una con los dos puntos, súper importante, y el próximo partido lo tenemos que afrontar igual, tenemos que ir a ganar el máximo de puntos, y a partir de ahí pues ya veremos, pero son partidos muy duros, en los que pueden pasar muchas cosas, y tenemos que ir a ganarlos todos. Enhorabuena, Vane. Gracias.